Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para todos los judíos de Bolivia Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Escuchando euforia lloraré igual que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Euforia Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Escuchando euforia lloraré igual que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?